Besos muy sabrosos Un beso que díganme si no se antoja A mí no me digas, hay que preguntarle al público si les gustan No, les encantan No, bueno, pues nosotros muy agradecidos Ya saben que todo este trabajo, como lo hemos dicho Se está haciendo en equipo, tanto delante como detrás de cámaras Y bueno, es para ustedes y qué bueno que se la estén pasando bien Estamos muy contentos, les agradecemos su apoyo El trabajo lo hacemos con muchísimo cariño para ustedes Y se va a resultar porque les gusta Y si les gusta, nosotros somos felices Así que les seguimos con todas las ganas Por esto, que mejores ganadores que Fernando Colunga y Blanca Soto Con este beso, ah, de telenovela Y los que vienen Ay, no me digan Muchos más Sí, cómo no, no, ya viene la historia fuerte, muy fuerte Entonces van a estar gane que te gane, porque qué cree No sé, cuéntame Mira, te tengo tu corona porque Ganaste con el mejor beso Bueno, Blanca ganó contigo el mejor beso Fernando recibió la corona a nombre de su compañera Estoy muy contenta, la verdad Y me acabo de entrar Entonces, de entrada del rating La verdad, lo agradecemos al público Y ahora también estas encuestas al público Gracias televidente, gracias fans Y nuestro rey decidió regalársela a quien dice Tiene más mérito que ellos Bueno, pues muchísimas gracias Como te decía, esto es resultado del público Yo creo que esto se lo merece el público Y es para ellos, ¿no? Esta corona no es para nosotros, es para ellos Nosotros se la mandamos con mucho cariño al público Muchos besos Qué lindo detalle Muchísimas gracias Muchísimas gracias Este sí es un verdadero mi rey Y otro beso a Carla por ahí también Les invito, sigan viendo Porque el amor manda Porque lo hacemos con todo el amor por ustedes Para hoy, soy Bárbara Barquín En quinto lugar Maite Perroni y William Levy En Cuidado con el Ángel La cuarta posición Victoria Rufo y César Ébora La madrastra Tercer Peldaño Blanca Soto Y Fernando Colunga Porque el amor manda Segunda posición Anaí y Alfonso Herrera En Rebelde Enseñame A quererte un poco más Y a sentir contigo El amor que tú me das Desparece el frío Primerísimo lugar Lucero y Fernando Colunga Soy tu dueña Mis respetos al club de fans de Colunga Qué bárbaros Cómo votaron Por eso quedó en el tercer lugar Y en el primer lugar Y en el primer lugar